... Muchos de los profesores de nuestra universidad también se dedican a la investigación. A lo largo de esta serie, iremos conociendo en detalle el proceso que han seguido en sus investigaciones históricas, sus problemas de estudio, sus motivaciones y sus descubrimientos. El plantear hipótesis nuevas, relevar datos, hacer una lectura crítica del objeto estudiado, todo esto implica una investigación. Y siempre está orientado hacia un objetivo, la construcción de conocimiento. Daniel Sasbón es profesor de enseñanza media y superior en Historia y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Sociología. Ha dictado cursos y seminarios de grado y posgrado en distintas universidades nacionales y en la UNAJ se desempeña como profesora adjunto en la materia Problemas de Historia Argentina, además de integrar el proyecto de investigación Las Industrias Culturales de Entreguerras en la región metropolitana. Ha publicado diversas investigaciones en donde confluyen la historia, la política y la cultura popular. En el marco de mi trabajo como investigador por el tema de deporte, estuve con otros colegas investigando sobre el Mundial 78. Esta investigación tiene que ver con una beca que hemos obtenido de parte de la FIFA. El centro de investigación tuvo que ver con analizar un poco la forma en la que se fue construyendo el cierto discurso hegemónico sobre las memorias a respecto al Mundial, sobre todo a partir de los años 80 de la recuperación democrática, en los cuales se sedimentó una imagen bastante cerrada sobre el Mundial y sobre las personas y los jugadores y dirigentes y políticos involucrados en el mismo. Cuando hablamos de discurso hegemónico nos referimos a un tipo de discurso, de conjunto de ideas que por determinado tipo de factores se imponen como sentido común en un determinado periodo. En general, este tipo de discursos están vinculados con un conjunto de instituciones o de, podríamos llamar, de soportes a partir de los cuales esas imágenes, esas ideas, esa simbología se presenta al conjunto de la sociedad como lo único posible, como aquello sobre lo cual no hay discusión posible, como aquello que ni siquiera es el resultado de una elaboración o de una ideación colectiva, sino más bien como el reflejo natural de las cosas. En esta imagen, en este discurso, la sociedad aparecía como encerrada en una dicotomía bastante marcada o bien el extremo de victimarios, es decir, de responsables de alguna forma de lo que había ocurrido por acción o por misión, de alguna forma siendo cómplices de la propia celebración del Mundial y, por lo tanto, de las políticas represivas de la dictadura, o bien el otro extremo como puramente víctimas siendo el objeto de esas políticas represivas. Mundial 78 Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina. Voluntad de los argentinos. Nuestro interés en la investigación era tratar de matizar un poco esas imágenes, sobre todo dándole la palabra a algunos protagonistas que consideramos que todavía no habían estado recuperados por parte de esas memorias. Es decir, hemos escuchado hablar muchas veces a los propios jugadores, manifestando su preocupación y su molestia por que se los incriminara como responsables de lo ocurrido cuando ellos, en realidad, jugaban el partido. Hemos escuchado también hablar a algunas figuras vinculadas a la política, a periodistas, pero quienes no habían aparecido hasta ahora habían sido los espectadores, aquellos que habían ido a la cancha, aquellos que habían participado como hinchas anónimos. Y nuestro interés en esa investigación fue un poco tratar de recuperar esa palabra. Lo que hicimos entonces fue hacer un trabajo doble, por un lado, de una revisión bibliográfica, sobre todo lo escrito y lo publicado en los periódicos de la época y, posteriormente, sobre el Mundial, un poco para recuperar el clima de ideas y de opinión que había en esos años. Y, por otro lado, yendo al presente, hicimos entrevistas a algunas de las personas que habían participado, aunque sea en un partido, en calidad de espectadores. Y lo que quisimos hacer en esas entrevistas fue un poco darles la palabra y tratar de que hablaran del Mundial y de sus recuerdos sobre el Mundial de una manera que no fuera la que tradicionalmente se ha empleado al respecto. Como decía, tradicionalmente la imagen que ha quedado consolidada es la del Mundial como un instrumento de la dictadura para dar una imagen al mundo de una sociedad pacificada, una sociedad reconciliada consigo mismo después de la violencia de los años 70. Una sociedad moderna, porque el Mundial involucró también una serie de transformaciones, edilicias, construcción de hoteles, autopistas, estadios nuevos. Una sociedad que miraba hacia adelante y no miraba más hacia el pasado. En esa imagen sedimentada sobre el Mundial, las espectadoras, como decía recién, aparecían un poco como parte de esa maquinaria propagandística del proceso. Lo interesante que hemos encontrado en esas entrevistas es que cuando le damos la palabra a esos espectadores hablaban de una forma bastante como afectiva, como emocional, como atesorando el recuerdo de ese periodo de sus vidas como algo fuertemente significativo. Evidentemente las respuestas fueron diferentes en algunos casos que en otros, porque algunos espectadores ponían más el acento en lo que podemos llamar la parte futbolística, es decir, los detalles de los partidos que habían visto, los jugadores que habían podido ver. Incluso había algunos que rememoraban discusiones de tipo táctico que había entre los propios espectadores durante el partido o en los momentos previos. Y en otros casos, esos recuerdos tenían más que ver con lo que podemos llamar todo lo que rodea al acontecimiento mundial. El fervor colectivo, la gente en las calles, la sensación de que no se hablaba de otra cosa. Pero más allá de esas diferencias, lo común en las respuestas de las personas que entrevistamos era esa idea del mundial como un objeto entrañable en sus memorias personales al que querían preservar, como algo que no querían que quedara, de alguna forma podemos llamarlo, contaminado, con todo lo que está vinculado justamente con las políticas represivas de la dictadura. En ningún momento esas políticas represivas fueron puestas en discusión. Jamás ninguno de los entrevistados negó que existiera eso ni negó que hubiera un uso instrumental de la dictadura. Lo que de alguna forma buscaban era tratar de evitar que se superpusieran ambos planos. Había una especie de separación muy interesante para nosotros en cuanto a la forma en la que registraban y rememoraban esa época. Consideramos nosotros en parte por lo que llamamos lo que comentaba al principio como esta sedimentación del discurso sobre la dictadura consideramos nosotros que si preguntamos directamente sobre el mundial y la dictadura la respuesta hubiera sido un poco más defensiva como podemos llamar con la guardia en alto como si las personas se vieran obligadas a tener que dar algún tipo de justificación de por qué participaron del mundial en calidad de espectadores. Mientras que de esta manera consideramos que encontramos una forma diremos así tangencial de llegar a ese mismo resultado pero que permitía que aflorara un poco más un discurso que podemos llevar espontáneo es decir de una forma bastante directa bastante personal aparecían afloraban estos recuerdos esta emoción que en algunos casos era bastante conmovedora porque incluso llegaban a emocionarse nuevamente las personas como recuperando esa época en la que en palabras de algunos de esos entrevistados en épocas en las que éramos felices y salíamos todos a la calle de forma hermanada esto para nosotros es bastante relevante por un lado diríamos así como parte de las investigaciones sobre el deporte porque efectivamente nos muestra el papel poderoso que tienen los acontecimientos y los fenómenos deportivos como mecanismo de lo que podemos llamar el fervorizamiento colectivo y de participación colectiva de un conjunto de personas en un fenómeno compartido es algo que muchos otros investigadores también pueden ver en el presente en otro tipo de situaciones esto evidentemente en el caso de la dictadura tiene otros ejemplos que no son parte de nuestra investigación pero que claramente tienen algunos puntos en contacto como puede ser la guerra de Malvinas en la cual también aparece una similar sensación de ser parte de algo colectivo al mismo tiempo de doblarlo y distinguirlo de lo que sería la utilización política por parte del gobierno militar pero en cuanto a mi papel como mi participación en la materia en la cátedra de problemas de historia argentina como docente es particularmente relevante porque permite encontrar una forma como decía recién de ingreso de entrada a un problema central en nuestra materia como es la época de la dictadura a través de un fenómeno que puede estar más vinculado con las experiencias personales de quienes lo vivieron es decir nosotros en la materia le damos bastante importancia a la a la política represiva y a la y a la fundamentación económica de esa política represiva y al mismo tiempo también señalamos como ese tipo de represión pudo ser eficaz porque fue acompañada de un conjunto de instancias en las cuales podremos llamar se buscaba crear una idea de normalidad entonces como aspecto particular de una de estas políticas que van a involucrar que involucra a medios de comunicación que involucra a la opinión pública a través de una serie de mecanismos de intervención sobre la misma como las campañas hechas llevadas adelante por el propio estado aparece el mundial como uno de sus grandes diríamos así referentes es decir una de las grandes formas en las cuales aparece sintetizada esta imagen de una sociedad unificada bajo un mismo ideal es la de la mundial 78 es interesante utilizar como ejemplos de estas campañas y de estas políticas algunas referencias gráficas o filmicas un caso interesante que solemos utilizar en clase es el de la película La fiesta de todos es una película que lleva adelante la propia dictadura el año posterior al mundial al cumplirse el primer aniversario en la cual participan muchos actores y periodistas deportivos de la época y que como su nombre indica justamente corporiza esta imagen de una fiesta colectiva de toda la ciudadanía el mundial como una fiesta en la que todos participamos y en esa película es muy interesante el lugar que se le asigna a lo que podríamos llamar la disidencia interna en la película aparece como decía recién varios actores y figuras conocidas una de las cuales es Calabro el conocido cómico que ya tenía en esa época el personaje del Contra que mufa viejo como nos vienen a ganar por favor por favor te lo pido no digas nada que me quiero morir si hubieran hecho caso a mi no estarían tan amargados que caso de que y no le dije que no le podíamos ganar a nadie callate la boca te lo pido por favor demasiado lejos llegamos en la película el Contra aparece no con ese nombre pero con las mismas actitudes como una figura que está constantemente señalando las dificultades que va a implicar el mundial la imposibilidad deportiva que Argentina llegue a algo a cada situación en la cual se necesita un tipo de triunfo el Contra va a decir es imposible que pase lo que pase es que como no se puede hablar de nada querido o no se pasó tres años diciendo que no se hacía que el mundial no se hacía que aquí no se podía realizar nada si pero ojo que todavía no terminó que quiero decir cuando no terminó empezó o no empezó y la fiesta vos viste lo que fueras si la fiesta estuvo bien fue la mejor fiesta de todos los campeonatos de los campeonatos de los campeonatos están bien con un año de ensayo como para que no saliera bien además que este es un campeonato de fútbol no de gimnasia y el primer partido de fútbol no tuvo nada porque hay que convencerse querido que en fútbol lo que importan son los goles y los goles ¿dónde están los goles? y lo interesante es que en un momento dado eso que va generando siempre una especie de incomodidad de los que lo rodean se traduce en represión violenta los propios miembros del conjunto los amigos y la barra con la que forma parte no soporta más las constantes disidencias de este personaje y lo mueren a golpes es un chiste es un chiste explícale el chiste ya, es verdad hablo en serio que chiste porque si Kempe fuera tan bueno como dicen en contra Polonia en lugar de dos goles ¿por qué no hizo 4-5 y no andaríamos con el corazón en la boca? oye, nena oye, no buena cosa, don gracias y arañamos un cuarto juez para nosotros eso es interesante porque de alguna manera refleja en forma paródica esta imagen de lo que debe ocurrir con aquellos que no están de acuerdo con el destino que ha elegido el país el país está en una senda de pacificación y de mirada hacia el futuro y hay algunos pocos que todavía quieren poner palos en la rueda y poner algún tipo de obstáculos a esos les corresponde la salida violenta como decía recién el mundial en ese sentido es una pieza importante también en esa propaganda porque presenta al público nacional e internacional este resultado de las campañas de normalización y de pacificación interna mostrar las canchas con el público enfavorizado y festejando los goles es mostrar una Argentina diferente a la Argentina que sería la que ha quedado atrás gracias a la acción de la dictadura como la Argentina de las luchas sociales de la Argentina de los conflictos la Argentina de las huelgas la Argentina de la guerrilla entonces en ese sentido el mundial funciona como un ejemplo casi paradigmático de esta idea de una Argentina nueva en las entrevistas lo interesante era ver hasta qué punto de alguna forma podemos decir que ese discurso era operativo en la medida en que muchos de los espectadores de los partidos realmente vivían el partido como una fiesta como una sensación de hermandad colectiva al mismo tiempo esos mismos espectadores en general al hablar de ellos mismos reconocían lo que era la separación entre esa forma ese recuerdo del periodo y el conocimiento adquirido posteriormente con los años de la recuperación democrática en realidad es un poco antes ya la final de Malvinas cuando afloran a la luz todas las políticas represivas y los resultados las mismas y genera esto una imagen de una sociedad que ha sido de alguna forma utilizada por parte de la dictadura que ha sido manipulada por parte de la dictadura entonces ese corrimiento para separarse de ese pasado aparecía de alguna forma en las entrevistas a través del desdoblamiento que mencionaba antes entre la participación digamos así emocional de la experiencia mundial y por otro lado una distancia con ella misma como diciendo no sabíamos lo que ocurría 25 millones de argentinos jugaremos el mundial la justa deportiva sin igual un grito de entusiasmo universal luchar y soñar luchar triunfar luchar triunfar sobre la ambición y la ansiedad la empeñinidad luchar triunfar 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 triunfar